Nos vamos a las Dolomitas Italianas para hacer un trekking en la zona de Pale di San Martino. Vamos a adentrarnos en la cultura de montaña italiana, descubriremos que es una malga, un refugio y una ferrata. Y además te contaré cómo junto con Camila conseguimos dormir en Alta Montaña completamente gratis. ¡Comenzamos! Para llegar al inicio de nuestra ruta nos trasladamos junto con Camila desde la ciudad de Vicenza hacia la región Trentino Alto Adige. Nos guiamos con Google Maps hasta el sector de Gandalgán donde se encuentran los estacionamientos y punto de inicio de nuestro circuito. El sendero de hoy es un tanto exigente, es un giro alrededor del conjunto montañoso Pale di San Martino, que vamos a realizar con Camila. Son aproximadamente 18 kilómetros, tiene un desnivel de aproximadamente 1.550 metros, así que es bastante, por lo cual nosotros quisimos diseccionar un poco la ruta. Hay gente que lo realiza solo por un día, nosotros vamos a pasar una noche en el circuito, así que lo vamos a tomar con mucha calma y sobre todo también para poder ir disfrutando del maravilloso paisaje que las Dolomitas Italianas nos ofrecen. ¿Qué es una malga, Camila? Digamos que es un restaurante de montaña, donde se almuerza, se cena y hacen queso, salame, casero, lo hacen ahí, entonces... Tienen su propia producción. Claro, y que normalmente las comidas son muy ricas. Perfecto, y ¿cuál es la diferencia entre refugio y Malga? Normalmente un refugio está más arriba y se puede dormir también. ¿Qué es en el fondo el que vimos en 50 de tuve de galería? Ajá, refugio Pata, por ejemplo. En cambio en la Malga solo comer. Lo cual no es malo, ¿no? No es malo, sobre todo si tenemos esta vista, pero ya... Chao, me siento que estoy entre... estoy como entre Heidi y la novicia rebelde, en esa sensación. Maravilloso. Ya, ahí donde nosotros pretendemos dormir es acá, Vivaco Minazio. ¿Y a dónde tenemos que ir ahora? No, espérame. Una pausa y ya volvemos. Después de un camino en la cual encontramos nuestro sendero 711A, así que estamos nuevamente en ruta. Pensábamos que no íbamos a perder. Camila, hemos encontrado nuestro lugar de almuerzo. Bueno, ya dejamos el bosque atrás. Empezamos a llegar a más alta montaña. Nos acompaña el verde, por supuesto. Y en esta zona el sendero es ir hacia arriba y adelante. El sendero se vuelve un poco más intenso, más exigente. De momento todo el rato ha sido pendiente y mucha piedra suelta. Así que, ojo, si pueden contar con la ayuda de un bastón, mucho mejor. Y por eso mismo, hacer énfasis, como siempre hacemos en los videos, de andar con un muy buen calzado. Que tenga un buen agarre y preferentemente caña media o media alta. También para afirmar los tobillos y evitar torceduras. Mientras tanto, nos detenemos acá para respirar aire puro y disfrutar de esta maravillosa e increíble vista. ¿Tú cómo estás, Camila? Cansada, pero feliz. No lo puedo creer. ¡Llegamos! ¡Llegamos! Finalmente, llegamos al Vivaco Minacci. Ahora, por cultura de montaña y para poder interiorizarnos en los conceptos. Camila, ¿qué es un vivaco? Entonces, un vivaco es una estructura como esta, una casita. Absolutamente gratuita, abierta, todo el año, en cualquier momento. Lo clásico es una mesa y cama. ¿Cuántas camas? ¿Qué tan grandes? Eso, cada vivaco y aparte. Algunos tienen estufa para cocinar, algunos son más pro, otros un poco menos. El vivaco siempre está abierto y la gente que llega, el primero que llega se asegura la cama. La gente deja, hay frazada, hay comida, se deja un poco de todo. A veces hay leña para hacer fuego. Siempre se invita a mantener el lugar limpio, ordenado y cerrarlo bien cuando uno salga para que no entren animales o si llueve, cosas así y subir la bandera cuando uno llegue. Lo bueno es que pese a haber tenido esta subida de 1.070 metros de desnivel el día de hoy, nos permitió llegar aquí alrededor de las, cerca de las 4 de la tarde, 3 y media. Y nos permite disfrutar, bueno, de toda la vista que les hemos ido mostrando y tomar un momento de equitud, de calma, de disfrutar de la naturaleza, del silencio. Así que bueno, vamos a disfrutar harto esta tarde y ya mañana continuamos con el resto del circuito. Así que vamos a descansar, preparar las cosas y disfrutar. Simplemente disfrutar de la naturaleza. Y además, esta vista es... Te quita el aliento. Día número 2. Ya comenzamos la caminata para completar nuestro circuito en esta zona. Mucha piedra. De repente pareciese ser que es difícil encontrar el sendero. Así que siempre busquen las marcas que están a lo largo del sendero. La verdad es que hay que detenerse un poquito, mirar. En el caso de que uno sienta que perdió la huella y al poco tiempo de andar, encuentra otra marca. Así que en ese sentido está relativamente bien marcado el sendero. De medio de tanta roca igual se encuentra esta belleza. Así que tenemos que llegar y cruzar por ahí. Ahí sigue el sendero. Vamos, que se mueve. Lo logramos. Punto más alto del recorrido, llegamos a 2.695 metros. Y esta es la vía ferrata, que son recorridos preparados para desplazarse por paredes rocosas y acantilados de difícil acceso. Tienen diversos grados de dificultad, por lo que es importante investigar bien tu ruta antes de realizarlo. En nuestro caso, consultamos a un amigo experto en montaña, el cual nos dijo que este tramo es sencillo y lo podríamos hacer con mucha precaución y sin equipamiento. Sin embargo, recomiendo siempre ir con casco y arnés en caso de que vayas a un circuito de ferrata. Bueno, esta es la vista que tenemos desde el refugio. Acá está un poco más complicado, pero en general ha sido un sendero bastante tranquilo. Lo logramos, Camila. ¡Bam! 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 ¡Bien! ¡Qué bueno! Lo logramos. Recorrido superado. Logramos el Giro de Pale di San Martino. Un maravilloso circuito. Así que muy invitados e invitadas a que puedan realizarlo si tienen la oportunidad de venir a este sector de las Dolomitas Italianas, por supuesto. Así que este ha sido el episodio de hoy. Ojalá que les haya gustado. Coméntenos, por favor, si hay alguno de ustedes que haya tenido la oportunidad de venir o de visitar algún otro sendero acá en las Dolomitas. Cuéntelo, déjenlo en sus comentarios y nosotros nos vemos en la próxima. ¡Chau!